Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda Como si fuera una novia, la hermosa huerta murciana Hay sauces arrodillados, entre naranjos en flor Y en los almendros parecen que a la carne se dejó Murcia, cachito de cielo, que Dios una tarde se dejó caer Y de ese cachito, nació el más bonito, el más primoroso y florido berger Primoreros verdes, que se vuelven de oro Senderos de rosas, se ven por doquier Naranjos que sueñan con marchas mundiales La huerta murciana parece un edén Camino del santuario, santuario de la Fuensanta Se oye un concierto de trinos, anunciando la mañana El lucerito del alba El lucerito del alba Hoy está trasnochador Trasnochador Quiere ver la romería, antes que la beso Murcia, cachito de cielo, que Dios una tarde se dejó caer Y de ese cachito, nació el más bonito, el más primoroso y florido berger Trifoneros verdes, que se vuelven de oro Senderos de rosas, se ven por doquier Naranjos que sueñan con marchas mundiales La huerta murciana parece un edén Parece un edén Parece un edén La huerta murciana parece un edén Gracias.